Espectacular es la candidata a Miss Nicaragua y ahora vamos a cambiar totalmente de tema y es que es muy importante para los empresarios, sobre todo los que están iniciando con los negocios que se digitalicen. ¿Qué significa esto? Pues está con nosotros Saralila Cordero con una invitada muy especial, Sara Viles, que nos van a hablar acerca de este tema. Chicas, bienvenidas y gracias por estar acá. Gracias. Saralila, contame, ¿cómo vamos a iniciar con este tema tan interesante y muy importante para las empresas? Parte del objetivo de este segmento es dar visibilidad a oportunidades que hay en este mundo de los emprendedores y Sara Viles está organizando un súper taller sobre transformación digital, que es algo muy importante para los emprendedores, ¿verdad? Digitalizar y actualizar sus negocios, ¿verdad? No dejar que nos deje el tren, por así decirlo. A ver, yo estoy empezando un negocio y la estoy viendo. ¿Qué significa digitalizar mi negocio? Buenos días, chicos. Digitalizar, hay muchos mitos sobre la digitalización y uno de esos, y lo más importante, es que es igual la tecnología, que entonces mi negocio está digitalizado si tengo las últimas computadoras, las últimas impresoras. Y no necesariamente eso es estar digitalizado, es cómo se hace el negocio desde la parte cultural, es decir, cómo los líderes están organizando esa empresa a través de utilizar herramientas que le permiten, en este caso tecnológicas, que le permiten mejorar, por ejemplo, la atención al cliente, la experiencia de usuario y crear relaciones más duraderas con los clientes. ¿Nos referimos también a las redes sociales? Las redes sociales son una de las herramientas porque están dentro de los puntos de contacto con el cliente, es decir, hay seis ejes que transforman digitalmente un negocio, y una de esas son las herramientas digitales como los medios sociales. Entonces vamos a hablar un poco, cuando hablamos de transformación digital, sobre cómo atendemos a los clientes en las redes sociales, qué estamos comunicando, qué es lo que estamos transmitiendo y cómo podemos sacarle el jugo a esas plataformas que ahí están. ¿Qué errores están cometiendo ahora los negocios que tal vez no están tan digitalizados? Tal vez ellos dicen, ala, ¿por qué mi negocio no va tan bien como otros? ¿Qué están haciendo lo mismo que yo? O sea, el mismo negocio que yo, pero ¿qué estaría haciendo yo mal? ¿Cuáles son esos grandes errores que hacemos? Exacto. Y también un poquito, ¿cuáles serían las consecuencias de un negocio que no digitalice o que no se monta en el tren, por así decirlo? Bueno, hay algo que se llama el darwinismo digital, que me gusta pensar en eso, como la teoría del darwin, ¿se acuerdan? Cuando veíamos en biología, en el colegio, en la evolución. Entonces, dice que los negocios que no se adaptan al cambio, seguramente están supuestos a desaparecer. Y ha pasado con un montón de negocios en muchos países, en muchas empresas, como el caso de Blockbuster, no sé si se acuerdan, que era esta empresa que alquilaba video y que no supo adaptarse a las nuevas necesidades del mercado. Y vino Netflix. Y vino Netflix, exactamente, acaparó un nicho importante y ahora es el rey de las transmisiones a través del internet. Entonces, lo que sucede con las empresas y con los negocios que no se digitalizan es que, uno, pierden cuotas de mercado. Y dos, que eso permite que la competencia, si aproveches tu oportunidad, de utilizar todos estos medios sociales, va a tener mejores oportunidades. Es decir, vamos a perder competitividad y productividad. Entonces, eso serían más o menos como dos de los factores que ocasionan no digitalizarse. Y por otro lado, ¿cuáles son los errores? Me decía. Uno de los errores es que cuando estamos en medios digitales, no tenemos manuales de atención al cliente, por ejemplo. No tenemos protocolo. Cuando nos hacen una solicitud, imagínense una cotización, el cliente en digital espera una hora y media para que le respondan una cotización. ¿Qué pasa? Máximo. Máximo. Si no lo respondes en ese tiempo, se va a la competencia. Claro, si tres días después me viniste con la respuesta de lo que te pregunté ese día, que tal vez me urgía, te decepcionaste. Exactamente. Así de lento son. Entonces, no tenemos tiempo de respuesta definido. Y hay muchísimos software y muchísimas plataformas que son gratuitas y de paga que nos permiten optimizar esa relación que tenemos con nuestros clientes, que es el activo más importante de cualquier empresa. Ahora, muchos clientes se comunican con las empresas. Tal vez fui a un restaurante y tengo alguna queja o tengo que felicitarlos por algo y yo les escribo a través de las redes sociales. Esa sería una manera para contactarme con este negocio. ¿Esta es una manera correcta de hacerlo? Tal vez, ¿cómo deberían de contestar los negociantes a sus clientes? Bueno, en el tema de cuando son comentarios, ya sean positivos o negativos, lo peor que podemos hacer es no contestar o borrar los comentarios. Es un error que se comete muchísimo y que genera una mala percepción. Es decir, si voy a un restaurante, imagínate que vamos a un hotel y encontramos las sábanas sucias o encontramos el hotel que no está limpio, desarreglado, y escribimos ese comentario. Lo peor que puede hacer el dueño de ese hotel es borrarlo o bloquear ese usuario, que sucede muchísimo, sobre todo en Nicaragua. En los restaurantes también. ¿Por qué sería un error? Entonces, dejar los comentarios lindos. Tal vez piensan, dejó los comentarios lindos para que solo le dan comentarios lindos y los negativos, lo voy borrando, lo voy borrando. ¿Por qué sería un error? Bueno, hay tres pasos. ¿Qué podemos hacer? Es un error porque, recordemos que hay una estadística que dice que los usuarios, en el 82% de los casos, se guían por comentarios de otros usuarios antes de una decisión de compra. Y lo otro es que no estamos promoviendo que haya una comunicación fluida. Es decir, no solo los comentarios buenos son los que permiten a los demás usuarios tener una percepción sobre un negocio. También están los comentarios negativos, que eso debe tomarse como un punto a mejora de un negocio. No solamente lo positivo. Y les decía que hay tres pasos para poder gestionarlo. El número uno es poder empatizar. Es como le decimos al dueño del negocio, a quien le hizo el comentario, ok, usted tiene la razón. El segundo paso es pedir disculpas. En el caso de que haya sido un producto de mala atención, de mal servicio, de algo que se pueda mejorar. Y el tercero es cómo se va a resarcir el daño. ¿Qué se va a hacer? Entonces, es bien sencillo. Yo le doy la razón al cliente, en el caso que la tenga, le ofrezco una disculpa y luego tomo una acción. Algo a cambio, ¿no? Exacto. Y lo otro es que gestionemos en un canal privado esa conversación. Es decir, hacerlo una respuesta bastante formal, bastante... O sea, que no se pongan como al tú a tú en comentarios. Exacto. Con un protocolo de atención al cliente bastante bueno. Y luego lo llevamos una vía privada. Entonces, nos comunicamos por el inbox, nos comunicamos por teléfono, por un correo, pero no hacer un diálogo abierto. Y a veces esos diálogos son como... Eternos. Exacto. Y toman otro giro. Entonces, hay que llevar un canal privado esa crítica. ¿Hay una diferencia entonces, perdón, antes de... ¿Hay una diferencia entonces entre el servicio al cliente físico a servicio al cliente tal vez online? Sí, y vamos a hablar de eso muchísimo en un evento que vamos a comentarles después. Pues, contanos de este taller, ¿por qué ir a este taller y qué podemos esperar del taller? Exacto. Vamos a tener un taller el próximo jueves 16 de marzo en el Hotel Barceló de 9 a 12 de la mañana. Y el objetivo de este taller es que todos estos puntos de contacto, estas herramientas, toda la visión, la cultura, los procesos que mejoran la atención del cliente y que utilizan plataformas digitales, podamos incorporarlo en cualquier negocio. Entonces, aplica para los negocios que están empezando, los negocios medianos, puede ir un gerente, puede ir un dueño de una pyme. Entonces, la idea es sacarle el jugo a las plataformas digitales. ¿Incluso negocios grandes que quieren hacer cambios? Por supuesto. De hecho, en los negocios grandes lo que sucede es que hay muchos más procesos, más recursos involucrados y toma más tiempo hacer ese cambio. Pues, la idea es que esto sea de manera paulatina, que se va incorporando una nueva visión de hacer negocios. ¿Cómo hacer para inscribirnos? ¿Dónde podemos encontrar información? Bueno, tenemos en la página de Tecnotool, www.tecnotool.com y también en las redes sociales. Encuentran a Tecnotool, a Sara Viles y con más información en Ticket Tango se están vendiendo las entradas. Ok, excelente. Y la idea es que sea práctico también. No es muy teórico, es muy práctico. Es bastante vivencial el taller. Excelente. ¿Alguna otra, algún otro comentario, algo que se nos esté quedando por fuera? No, yo invito a la gente a aprovechar estas oportunidades porque de eso se trata, ¿no? De aprovechar las personas como Sara Viles que vienen y nos vienen a iluminar sobre estos temas y a no quedarnos desactualizados. Ya vieron que diferencia entre la existencia y la no existencia de un negocio, el involucrarse en estos temas, ¿no? Hay 700 mil preguntas que se nos pudieron haber quedado por fuera, que yo sé que ustedes las tienen y si tienen la oportunidad de ir a este taller, pues vayan y le hacen todas las preguntas que quieren a Sara y comentarios y tal vez ella va a responder muchas de las preguntas que tengan ustedes. Repetimos, por favor, fecha, hora, lugar, costo, todos los detalles. Ok, es el próximo jueves 16 de marzo en el Hotel Barceló Managua, de las 9 a las 12. La inversión es bastante accesible, son 35 dólares que incluye un coffee break, incluye un material digital y la mecánica es 100% práctica. La idea es que ustedes, dueños de negocio, ustedes, gerentes de una empresa, puedan sacarle el jugo a todas estas herramientas y aprovechar al máximo la visibilidad que dan todas las plataformas digitales. Excelente. Bueno, hay que irse actualizando con la tecnología y las cosas van a seguir avanzando y yo sé que va a haber más oportunidades de hacer más y más talleres con este mismo tema, algo más que quieran agregar. Yo voy a estar ahí. Así es, en primera fila, basta de la Sara Lila. Bueno, vamos a hacer una breve pausa comercial, no se muevan que volvemos enseguida con más de Solazón.